La única manera de acercar el emprendimiento y la innovación es a través de edades tempranas. Pero ellos son los que van a construir un país más adelante. Yo creo que es algo que se va aprendiendo con la vida. De que todos tenemos algo de emprendedores. Más que hacerlo desde los libros, hay que hacerlo desde la práctica. Mi nombre es Cristian Bastías Codillos, soy el director del Instituto Politécnico Santa Cruz. Yo estoy nuevo en este colegio, ya llevo un buen tiempo como profesor, pero apareció este desafío mayor. Entonces a mí me gustan los desafíos. Aquí queremos ser el mejor colegio de Chile. Cuando hacía deporte, una vez conocí a unas personas que me presentaron dentro de un torneo nacional. Me dijeron, mira, él es Cristian, él es de provincia, pero es súper bueno. Han pasado como 15 años de esa frase, nunca se han olvidado. Porque el hecho de ser de provincia no quiere decir que somos de segunda categoría. En ese campeonato gané yo. Entonces justo me tocó pelear la final con la persona que decía que yo era de provincia. Yo creo que mis estudiantes piensan lo mismo. El hecho de ser de provincia, de ser una escuelita pequeña, de venir de la ruralidad, no signifique pensar ruralmente o pequeñamente, sino que al contrario, tiene sueños para arriba. Bueno, yo hace años que hago de defensa personal, soy feliz de practicarlo. De niño tuve un sueño, quería hacer cinturón negro y tener mi escuela. No te voy a negar que efectivamente a uno le decían, oye, en el lugar, oye, déjate de andar pateando como los robos y aguante a trabajar. Pero en realidad es tu sueño. Hay que sacrificarse, pero hay que ser constante. Yo tengo un objetivo a largo plazo. Tienes que soñar en metas bastante ambiciosas, porque si te vas con metas pequeñas, fáciles de alcanzar, no hay un desarrollo pleno. Las que te cuestan son las que más provecho te dan. Bueno, hoy día comenzamos con el proyecto Soñadores Digitales, ¿verdad? Un proyecto que está financiado por Corfo, en el cual busca ciertos desarrollos en los estudiantes y en algunos profesores. En instancias y el desarrollo de habilidades para innovar en un mundo digital y en un mundo globalizado que estamos desarrollando los estudiantes. Estuvimos la visita allá a la Universidad de los Andes y los chiquillos pudieron vivenciar un espacio social distinto al que normalmente ellos desarrollan. El colegio atiende a personas con un nivel sucio con el vector bajo. Le llamaba la atención mucho a los vehículos, porque también andaban cabros del área de mecánica. A otros les gustó otro tipo de modelos que vieron por allá, pero lo pasaron, en definitiva, lo pasaron bien. El expedirse en Corfo fue bastante identificante y ahí como que a los chiquillos les cayó un poco la teja, por así decirlo, referente a qué se trataba el curso. A los profesores también les gustó mucho la dinámica porque sentían que estaban aprendiendo en conjunto con los estudiantes. Entonces, esa simbiosis que se generó entre estudiantes y profesionados fue bastante buena. Bueno, el hecho de tener la videoconferencia, me sintieron como ser parte de una aldea global, más que de un sector que está inmerso en la ruta del vino. Bueno, en realidad todos los que participaron en el proyecto tienen ganas de triunfar y surgir tanto del aspecto formal como del aspecto informal. Siempre es bueno soñar, y yo recomiendo soñar en grande. Ser el mejor colegio de Chile no es un sueño tan lejano. Yo consigo el mejor colegio porque el colegio lo construyen los alumnos y las familias. Lo demás es edificio, las puertas, las ventanas, cuando los chiquillos no están, es un edificio vacío, triste, pero cuando los chiquillos están acá, los estudiantes son otra cosa. El orgullo siempre va a ser los estudiantes. El mejor colegio se construye con los estudiantes y por los estudiantes. Gracias por ver el video.